Econer, energías renovables, paneles y termos solares, soluciones para empresas, campos y hogares. No te quedes sin energía. Conocé nuestros kits solares. Visítanos en econer.com.ar Durante el año, el taller de radio produjo tres programas de radio que se llamaron, se llaman Desde Casa, Andando la Tarde y Con Música Se Pasa Mejor. Y ahora entonces se decidió hacer un cierre conjunto de los tres programas con un poco de ruido, un poco de lío, para que participe más gente. Entonces la municipalidad nos dio la oportunidad de hacerlo desde el edificio 6 de julio, pero por supuesto, respetando las normas sanitarias actuales, no se va a hacer en la sala de teatro, sino que se va a hacer en la entrada. Entonces, la idea es que ahí van a estar todos los locutores y operadores en vivo, respetando, como digo, las instancias. Y la gente va a poder participar en vivo, digamos, quedándose, manteniendo la distancia, o pasando por la vereda, o pasando con el auto, como prefieran. Y los programas van a ser muy interactivos con el público, o sea que van a poder llamar. Ahora voy a decir exactamente cómo es el WhatsApp del Grupo Esperanza, donde pueden hacer grabaciones. 011-15-2389-2267. Así que el que quiera grabar mensajes lo puede hacer en cualquier momento, o en el momento del programa, que se va a empezar a emitir este sábado a las 6 de la tarde, ahí en el 6 de julio. Y la participación de los chicos pidiendo temas, o haciendo comentarios, fue espontánea y fue alegre. O sea que a todos les dio mucha diversión y mucha alegría el poder participar de estos programas de radio. Y la expectativa esta, de poder hacerlo en un lugar así como es la entrada del 6 de julio, y que haya más gente que los vaya a ver y que participe. También los pone contentos esta finalización de ciclos. Tienen que entrar a la página web del Grupo Esperanza, que es www.grupoesperanza.com.ar y ahí hacer clic donde dice radio, y ahí entonces pueden participar. Y también pueden, hay una aplicación de la Radio Esperanza que está en Play Store, o sea que los que tienen lugar en su celular y pueden bajar la aplicación, basta con que entren a Play Store en su celular y bajen la aplicación Radio Esperanza. Campana Crece, Padilla, Transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla.